Hola, soy TommyLayer, bienvenidos a tu canal a mi canal, a vuestro canal de figuras y más cosas que se vienen más adelante Chicos, hoy estamos con el video del sorteo, bueno, esta cajita está pesando Ustedes escogieron, ¿no? Les dije, por ejemplo, una figura sellada o seis figuras abiertas Bueno, en este caso llegaron a ganar las seis figuras abiertas, ¿no? Así que está de verdad pesando Ahora sí viene lo chido Bueno, prácticamente este video es el tema del sorteo de los 1K, 2K, Navidad, bueno, los aniversarios de los 100 videos Y de verdad se les agradece mucho, como siempre les digo, sin ustedes no sería nada Y gracias por todo, ¿no? Porque el canal está creciendo poquito a poquito Me encantaría que comenten, le den su super like y más que todo compartan, ¿no? Así que veamos un poquito más de las figuras sorteadas La primera figura es Quiave de Dragonstar, pueden apreciar que la caja está totalmente nueva Lo que pasa que acá le han sacado la buff, como pueden ver Y sí, chicos, está llegando sin la buff, pero la figura y las manos intercambiables totalmente chévere Segunda figura es el Forceline Kit de Inicio o Forceline número 1 Como pueden ver, otra figura acá de Chewie Bueno, acá esto sería un pack, el ganador Así que pueden ver acá otra figura de Kylo Ren Como pueden ver, hasta con su espada Viene el brazalete también Y esto interacciona con las figuras, con las naves espaciales y lanzas sonidos Así que sería una muy bonita colección, de verdad Creo que hasta yo la colección no la haría Pero están muy bien Tercera figura, Forceline 2.0 Bueno, acá está llegando con lo que es el brazalete Con Han Solo, otra figura adicional Y otra figura por acá Bueno, esto interacciona, reproduce sonidos Me imagino que debe ser la versión 2.0 Con naves espaciales y personajes de otras, bueno, películas que siguen de Star Wars Cuarta, quinta y sexta figura Bueno, tenemos a Batman totalmente sellado de Spin Master Y dos Titan Hero, Thor o Zatman Que están abiertas chicos, pero si están en muy buen estado Acuérdense que este sorteo es internacional Chicos, todos pueden participar por si acaso Ya me estoy poniendo nervioso Ahora chicos, para poder participar Solo tienes que comentar en este video nada más Y bueno, dejarme un comentario bonito O que coleccionas, de donde vienes Bueno, de que país eres Y más que todo, no te voy a pedir Bueno, he visto, yo he sido suscriptor chicos Y cuando he visto tutoriales importantes No, tienes que estar en Instagram, en Facebook, en Twitter En todo Dejar un comentario Compartir con alguien Y después mandarme todas esas capturas a Instagram No chicos, yo he sido suscriptor Y de verdad Algunos no tenemos esas todas las apps Así que yo solo les voy a decir Que puedan comentar en este video Un comentario bonito Bueno, sea hate o como mejorar Y más que todo Bueno, decirme de que país son Contarme un poquito de ustedes Y con eso ya estarían participando Porque hay una app Bueno, este es mi primer video También, siguen enterándome de todo Hay una app que al azar Escoge un comentario del video Y ese sería el ganador Bueno, en este caso Seis ganadores, ¿no? Ah, caray Eso sí me interesa Así que cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Chau